No se sabe cuánto tiempo se haga para el campo de disappearance. Son una gente muyraxista. La gente más vieja. ¡Féstexente! 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 ¡Fástexente! ¡Fástexente! Bueno viajeros, vamos para la cascada. La cascada de la mina. Para allá que vamos. Y llevo aquí la GoPro. Joder, que no me encuadro. Llevo aquí la GoPro y me voy a hacer un bañito rápido. Pues nada, nos despedimos ya de la cascada de la mina. Ahí la dejamos, ahí atrás. Y nos vamos. Adiós, cascada. Continuamos. Que por cierto, es que voy a toda hostia, he podido volar el dron. Lo que va a quedar muy guapa, las tomas de la cascada de la mina. Se han ido bastante adelante, porque ni les veo. Os comento, se puede acceder por donde hemos venido o por donde vamos. Pues eso, hay dos caminos. Ojalá me pudiera parar y grabarlo mejor. Pero es que no hay tiempo. Tu tamaño debe tener ya casi 100 pies de altura. El árbol crece aproximadamente de 6 a 8 pies de diámetro. Y pues todo esto, debido a las raíces, como crecen a los lados y se van uniendo parte del tronco. Pues ya por fin hemos hecho la excursión. Estoy reventado. Mirad como me caen los chorretones de sudor. ¡Gracias!